Tener un Uruguay más justo es posible, lleno de oportunidades, pero para todos, para todos, sin exclusiones, de ningún tipo, para eso tenemos que aprender a sumar, a tejerrestar, tener un país en el que ganemos todos, con educación suficiente, para recuperar los valores, que hacen fuerte a la familia, poder caminar tranquilos, y que todos caminemos para el mismo lado, llegó el momento de avanzar, por eso hoy digo, si me sumo, para cambiar el miedo, por esperanza, Si me sumo Y vos, ¿te sumas?